Esta es la lección número 2 de nuestra serie Food Marathon. Va a ser toda una maratón de comida. Hoy nos vamos a enfocar en vegetales, vegetables. Recuerda que todas estas lecciones nos van a ayudar a entender mejor count nouns y non-count nouns. Aprendamos vocabulario relacionado con los vegetales. Esta lección está dividida en dos secciones. En la primera vamos a aprender el vocabulario clave y en la segunda vamos a hacer un repaso y también vamos a analizar cuáles de estas palabras son count nouns y cuáles son non-count nouns. So, let's start. Empecemos. Asparagus. A pesar de que en esta palabra se repite la vocal A dos veces, tienen pronunciación diferente. Escucha. A E C Ej C Ej Cabbage Cabbage Carrot Zanahoria Carrot Cauliflower A pesar de que en esta palabra se repite la vocal U dos veces, tiene pronunciación muy diferente. Tiene pronunciación muy diferente. Escucha. Cue 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 Cum Cum Cue Cum Cue Cucumber 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 Eggplant Berenjena Eggplant Garlic Garlic Ajo Garlic I Ick Ick Garlic 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 No vayas a decir garlic. Ick Ick I I I No, es un sonido corto y relajado. I I Ick Garlic 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 Lettuce Lechuga Lettuce Lettuce Estas dos T se pronuncian muy suavecito. Escucha. Lettuce 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 Us Lettuce 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 Onion 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 Pea Arveja Guisante Pea 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 A pesar que tiene la vocal O dos veces, la pronunciación es diferente. Potato, pumpkin, calabaza, pumpkin. A, pum, i, in, pumpkin, pumpkin, pumpkin. Radish, rábano, radish, i, ish, radish, radish. No vayas a decir radish, radish, ish, no. Escucha. E, ish, radish, radish. Sweet potato, camote. Sweet potato, sweet potato. Sweet potato, sweet potato. Tomato, tomate. Tomato, tomato. Esta T es muy suave. Escucha. Tomato, tomato. Turnip, nabo. Turnip. Turnip. No vayas a decir turnip. Turnip. ¿Ya estás listo para repasar? Ahora vamos a repasar no solo el vocabulario, sino que también vamos a definir cuáles de estas palabras son. Count nouns y cuáles son non-count nouns. Esto nos va a ayudar a saber si podemos usar las palabras en singular o si también las podemos usar en plural. Be careful. Ten mucho cuidado. La lógica que usamos en español no es la misma que ellos usan en inglés para definir si una palabra es contable o incontable. Así que la lógica no te va a servir. Lo único que te va a servir es la memoria. Sí, nos tenemos que aprender cuáles palabras son count nouns y cuáles son non-count nouns. Aquí en la esquina te indico cuál palabra es count noun y cuál es non-count noun. Y también cuáles son ambas. What? ¿Cómo así? ¿Una misma palabra puede ser count noun y a la vez ser non-count noun? Ay, no, en serio. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo? Cabbage. La palabra cabbage, repollo, puede ser count noun y también non-count noun. Si el repollo te lo sirven ya hecho en trocitos, ya casi deshecho, entonces se convierte en un non-count noun y se puede usar en singular. Pero, si el repollo está completo en su forma original, se convierte en un count noun. Y lo puedes usar en singular y también en plural. One cabbage, many cabbages. So, let's start with the review. Empecemos con el repaso. How do you say espárrago in English? Asparagus, asparagus. This is a non-count noun. Como este es un sustantivo que no se puede contar, siempre lo vamos a usar en singular. Asparagus. How do you say ejote or judía verde in English? Green bean. Green bean. Green bean. This is a count noun. Como este sustantivo sí se puede contar, entonces lo puedes usar de ambas formas, ya sea singular o plural. One green bean. Many green beans. How do you say remolacha in English? English. Beat. 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 This is a count and a non-count noun. Esto significa que lo puedes usar en singular y también en plural. One beat. Many beats. How do you say broccoli in English? English. Ah! Broccoli. Broccoli. Aunque sí presta atención porque la pronunciación es un poco diferente. Broccoli. 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 And this is a non-count noun. Como este en inglés no se puede contar, siempre, siempre lo vas a usar en singular. Broccoli. Broccoli. How do you say repollo in English? Cabbage. 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 This is a count and a non-count noun, so you can use it in singular and in plural. One cabbage. Many cabbages. Cauliflower. This is a count and a non-count noun, so you can use it in singular and in plural. One carrot. Many carrots. How do you say cauliflower in English? Cauliflower. Cauliflower. This is a count and a non-count noun, so you can use it in singular and in plural. One cauliflower. Many cauliflowers. How do you say apio in English? Celery. Celery. This is a non-count noun. Como este no se puede contar, lo puedes usar únicamente en singular. Celery. Celery. How do you say maíz in English? Corn. Corn. This is a count and a non-count noun. Si los granos del maíz ya no están en la mazorca, entonces este es un non-count noun. Y lo puedes usar únicamente en singular. Pero si el maíz todavía está en la mazorca, entonces te refieres al maíz con esta expresión. Corn on the cob. Corn on the cob. O también puedes decir corn cob. Mazorca. Corn cob. Si te refieres a la mazorca, entonces es un count noun. Ahí sí lo puedes usar en singular y en plural. Puedes decir one corn cob or many corn cobs. How do you say pepino in English? Cucumber. Cucumber. This is a count and a non-count noun, so you can use it in singular and in plural. One cucumber, many cucumbers. How do you say berenjena in English? Eggplant. 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 This is a count and a non-count noun. You can use it in singular and in plural. One eggplant, many eggplants. How do you say ajo in English? Garlic. Garlic. This is a non-count noun. Como este en inglés. No se puede contar, entonces lo usas únicamente en singular. Pero si te refieres a los dientes de ajo, entonces lo dices así. Garlic cloves. Dientes de ajo. Garlic cloves. Ahora esta palabra ya es un count noun y la puedes usar en singular y en plural. One garlic clove. Many garlic cloves. Cloves. Si te das cuenta, el plural está en la palabra cloves. Lo que estamos contando no es el ajo, sino que los dientes. Los dientes de ajo. How do you say lechuga in English? Lettuce. Lettuce. This is a non-count noun. Como este sustantivo en inglés no se puede contar, entonces usas únicamente el singular. Lettuce. Lettuce. También puedes usar esta expresión para referirte a la lechuga. Head of lettuce. Una cabeza de lechuga. A head of lettuce. Ahora ya se convirtió en un count noun. Entonces lo puedes usar en singular y en plural. One head of lettuce. Many heads of lettuce. Ten presente que aquí el plural está en la palabra heads. Lo que estamos contando no es la lechuga. Son las cabezas. Las cabezas de la lechuga. How do you say cebolla in English? Onion. Onion. This is a count noun. You can use it in singular and in plural. One onion, many onions. 认字. How do you say arberja, guisante, in English? Pea. Pea. This is a count noun. You can use it in singular and in plural. Pea. What do you say, Arberja, guisante, in English? Pea. 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 One pea, many peas. This is a count and a non-count noun. You can use it in singular and in plural. One pepper, many peppers. How do you say papa in English? Potato. Potato. This is both a count noun and a non-count noun. You can use it in singular and in plural. One potato, many potatoes. Ten presente que para formar el plural no siempre se les agrega una S a las palabras. A veces cambian su escritura. Yo ya hice un video donde te explico las reglas de ortografía para formar el plural de las palabras. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la descripción de este video. Potato, potatoes. How do you say calabaza in English? Pumpkin. Pumpkin. This is a count and a non-count noun. You can use it in singular and in plural. One pumpkin, many pumpkins. How do you say rábano in English? Radish. Radish. This is a count and a non-count noun. You can use it in singular and in plural. One radish, many radishes. How do you say camote in English? Sweet potato. Sweet potato. This is a count and a non-count noun. You can use it in singular and in plural. One sweet potato. Many sweet potatoes. How do you say tomate in English? Tomato. Tomato. This is a count and a non-count noun. You can use it in singular and in plural. One tomato. Many tomatoes. How do you say nabo in English? Turnip. Turnip. This is a count and a non-count noun. You can use it in singular and in plural. One turnip. Many turnips. Recuerda que para algunos de estos vegetales, si ya están preparados, listos para comer, y están casi desechos, entonces se convierten en non-count nouns y se usan únicamente en singular. Pero, si los vegetales están completos en su forma original, entonces se usan como count nouns y los puedes usar en singular y también en plural. Y te tengo tarea. Homework. En los comentarios que están aquí abajo, escribe tres palabras nuevas que hayas aprendido el día de hoy. Gracias por acompañarme en esta lección. Y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.